Eso será después de charlar con el próximo invitado, con Rafael Santandreu. ¿Qué tal? Bienvenido. Un nuevo miércoles. A para todos lados, Rafael. Muy bien. Muy buenas tardes. Bueno, vienes hoy para hablarnos de la aceptación incondicional a los demás, un término que utilicéis mucho en psicología, importante para la felicidad, para, bueno, reaforzarnos personalmente hablando. ¿Qué es exactamente esto de la aceptación incondicional? Sí, como bien decías, es un concepto básico si quieres tener una salud mental buena y relacionarte bien con los demás. Es un concepto filosófico, psicológico, humano, si quieres, de valores, pero ya te digo, fundamental. Se trata de la idea de que hemos de aceptar a todo el mundo, sea bueno o sea malo, sea guapo o sea feo, sea rico o sea pobre, sea habilidoso o no lo sea. Y aceptarlo significa un poco también amarlos, quererlos, porque forman parte de esta familia de seres humanos que somos todos, que somos amables, que somos personas a las que amar, quiero decir, y pasarlo bien juntos. Entonces, tener esa aceptación incondicional de los demás es muy importante porque si no, tienes una aceptación incondicional y entras en una deriva de rechazar a la gente con mucha facilidad. Y es un concepto muy importante. Es una idea religiosa, ¿no? Un poco religiosa, un poco cristiana. Bueno, yo creo que en realidad sí y no, ¿no? Es una idea que el cristianismo le da mucho hincapié, ¿no? Dicen, todos somos hermanos, ¿no? La idea de la hermandad. Fijaos, en la Biblia también dice por ahí, o Jesucristo decía, ¿no? Amados los unos a los otros, ¿no? Amados a todos, ¿no? Es una idea cristiana. Pero es que mucho antes era una idea filosófica, los griegos también la empleaban, Aristóteles, etc. Y antes seguramente algunas civilizaciones sumerias. Bueno, las tribus del Amazonas que no tienen ninguna religión concreta también se aman entre ellos de una manera muy notoria, ¿no? Por lo tanto, bueno, sí, es un concepto que utilizan las religiones, pero no es exclusivo de las religiones, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que implica la aceptación incondicional de los demás? ¿Poner un poco la otra mejilla, quizá? No, no exactamente no. Eso quizás sería otro concepto que es un poco diferente, ¿eh? Que puedes emplear o no. Se trata, es algo mental, ¿no? Se trata de que si, por ejemplo, hay gente que hace cosas que están mal, ¿vale? Que nos perjudican incluso, ¿no? Pero nosotros nos esforzamos por pensar que estas personas, cuando hacen algo mal, es porque están muy equivocadas o directamente enfermas. Se les ha ido la pelota, viven en un mundo en el que se imaginan que esto es una competencia total y se equivocan. Porque además esa actitud va a hacer que sean infelices. Primero ellos. Andan un poco locuelos, como decimos nosotros, yo digo muchas veces, ¿no? Pero en realidad esa persona, el niño que llevan dentro, es una persona maravillosa. Y todo el mundo lo que quiere es ser feliz y hacer felices a los demás. Lo que pasa es que no nos damos cuenta. Pensamos que a lo mejor arrebatando cosas a otros vamos a ser más felices. ¿Qué va? Te vas a entrar en una paranoia materialista que no te va a servir para nada. Pero no nos damos cuenta. Estamos muy equivocados o enfermos. Esto, ya te digo, es muy importante porque de esta forma, cuando te encuentres con alguien que te quita algo, que se comporta injustamente contigo, que hace cosas mal, no lo odiarás a él como persona. A lo mejor, si quieres, odia lo que hacen, pero no a ellos. Porque los ves como personas que están muy confundidas o personas que están directamente locas. Eso aparta de ti el odio y hace que tú puedas estar mucho más calmado en tu día a día. Eso es fundamental. Pero claro, tú, Rafael, pones de ejemplo a Hitler. Sí. Mira, yo pongo este ejemplo extremo para que se entienda. Aunque yo creo realmente lo que voy a decir totalmente y mucha otra gente. Yo pienso firmemente que Hitler era una persona maravillosa. Sí, por supuesto. Todos lo somos. Ahora, estaba súper loco. Sí. Entonces, ¿nosotros qué hemos de hacer con las personas o con nosotros mismos, con la gente, cuando se vuelve un poco loco? A veces pongo el ejemplo que es como si tú vamos por la calle y nos encontramos con una persona que está muy loca, de frenopático y que tiene un palo y va dando con el palo. Pues lo que vamos a hacer, llamar a una ambulancia, a la policía, que le quiten el palo, que se lo lleven. Porque esa persona te puede quitar la vida. Claro, claro. Entonces hay que llamar y hay que hacer algo. Es que has puesto un ejemplo de una persona que no ha quitado muchas, ha quitado millones. Millones. Eres consciente de lo que estás diciendo. Totalmente. Pero fíjate, esa persona que está loca por la calle dando con un palo, bueno, nosotros cogemos llamamos a la policía, llamamos a una ambulancia, necesitamos que la parten porque hace daño. Pero yo no la odio esta persona que está muy loca. Yo quiero que si es posible, primero que la parten, pero segundo que la curen, si es posible. Y en muchos casos es posible. Lo mismo sucedía con Hitler. Hitler era una persona que había que apartar porque iba haciendo daño a todo el mundo, pero era una persona que se había vuelto loca. El niño que él llevaba dentro, el niño que él lleva dentro, que cuando tenía cinco años, antes de volverse loco o de que le volviese el loco, era una persona maravillosa. Si nosotros pensamos así, no albergamos odio, rencor por nadie. Sí que tomamos medidas para apartarnos de la gente realmente loca, pero les tratamos bien. No queremos que les hagan daño. Entonces, eso nos hace, en primer lugar, no albergar, como decía, no albergar odio por nadie y segundo, tener confianza en la gente y abrirnos a ello. Cosa fundamental para tener buenas relaciones con los demás. Entonces, dices que en realidad todos somos niños grandes. Claro, por supuesto. Fíjate, nosotros de adultos, sabes, nos ponemos muchas máscaras, mira, llevamos unas americanas, así, que nos hacen, nos maquillan, nos ponemos serios, ¿no? Pero en realidad, ¿qué es lo que queremos nosotros a cualquier edad? Ser felices y hacer felices a los demás. Igual que niños de cinco años en una guardería. Y esta es la realidad de lo que quiere el ser humano. Seguimos siendo niños y menos mal que lo somos en ese sentido. Entonces, fíjate los niños, cómo se comportan en una guardería. Pues aparece otro niño y lo que quieren es jugar con ellos. Blanco, negro, alto, guapo, feo, da igual. Es una persona con la que podemos colaborar, jugar, pasárnoslo bien, colaborar, amarlos. Por lo tanto, nosotros seguimos siendo niños. Lo que pasa es que en ese trayecto perdemos confianza en los otros niños porque pensamos ya de antemano que nos van a quitar cosas. Bueno, hemos de pensar que es verdad que a veces sucede, pero son personas que están equivocadas y enfermas. La vida es mucho más divertida amando, colaborando y cuando nos damos cuenta de ello recuperamos la salud mental y podemos volvernos personas felices. Tú también subrayas el hecho de que hay personas que han hecho cosas malas y después han cambiado de delincuentes en ir más lejos que, bueno, han tenido su evolución o su segunda oportunidad. Uno de ellos es Mike Tyson, el exboxeador Mike Tyson, pero también podríamos decir, por ejemplo, casos como el lute aquí en España. El lute, efectivamente. Yo, por ejemplo, he estudiado un poco porque además hicieron un documental sobre Mike Tyson hace un par de años que además estuvo, creo que ganó un premio en Cannes, en el Festival de Cannes y es un documental sobre la vida actual de Mike Tyson. Mike Tyson fue ese boxeador, dos veces campeón del mundo, le llamaban el tanque, porque además noqueaba a sus adversarios en segundos, en minutos. Sus combates duraban muy poco, pero estaba un poco loco, la verdad. Fijaos que él, cuando más o menos tenía 30 años, lo metieron en la cárcel tres años por violar a su mujer. O sea, menudo angelito que era, ¿no? Entonces, él en la cárcel estuvo tres años y él tuvo una transformación espiritual. Conoció a una persona muy espiritual que le enseñó otro camino. Entonces, en el documental él explica, él dice, estaba tan loco, pero claro, es que yo me había educado en el Bronx, en el peorcito ambiente del Bronx entre traficantes de droga y proxenetas y a mí de pequeño yo había recibido muchas palizas. Entonces, aprendí, o pegas tú primero o te pegan. Él dice, es que yo, durante la mayor parte de mi vida, pensaba que la gente buena en realidad fingían y lo que querían es metértela después. Entonces, yo por fin he visto que hay núcleos de gente que vive de otra manera y eso es precioso, eso es vivir de verdad. Entonces, él ha tenido una de esas transformaciones y ahora él dedica toda su vida a ayudar a los demás. Ya dice, yo de aquí hasta que me muera voy a ayudar a los niños pobres de Estados Unidos y de otras partes del mundo. Entonces, nosotros vemos una y otra vez como esas personas que estaban tan locas y entre comillas se comportaban mal, que no eran malos, se comportaban mal, se pueden transformar. Esa es la belleza del ser humano. Todos los seres humanos por dentro son buenos, pero nos volvemos loquitos a veces. Claro, también dices, Rafael, que es importante adoptar la aceptación incondicional hacia los demás para no albergar, digámoslo así, ese rencor tan innato también en el ser humano. Claro, porque, y además, ¿sabes qué pasa? Que cuando tienes ese rencor y vas acumulando pequeños odios, te fías menos de la gente. Ya no te abres tanto a la gente. Y total, que nosotros vivimos ahora en un mundo adulto, al menos en las grandes ciudades, donde nadie sabe mucho a los demás, ¿no? Que alguien, no sé si fuera de España, de Cataluña, perdón, pero, ostras, aquí en Cataluña tengo que decirlo, que alguien te invite a comer a su casa. Bueno, tiene que pasar dos o tres años desde que lo conoces. No sé si en otras partes y estamos un poco cerrados también. Pero es también por una gran desconfianza. Ostras, pero los niños no se comportan así. Y claro, eso hace que no conozcamos a gente maravillosa, que no hagamos grandes amigos, que a partir de cierta edad la gente no hace amigos nuevos. ¿Por qué no? Porque estamos súper cerrados por desconfianza. Entonces, si tú cambias, tienes una aceptación incondicional por los demás y no odias a nadie, recuperas esa confianza con los demás. Ese es el primer factor. Es que si no tienes aceptación incondicional por los demás, no te vas a comunicar bien con los demás. No te vas a abrir. Nos ayuda a aceptarnos a nosotros mismos. Claro, además, ese sería el segundo beneficio súper grande de aceptar incondicionalmente a todo el mundo. Si no aceptas incondicionalmente a los demás cuando fallan, tampoco te vas a aceptar a ti cuando falles y seguro que lo harás. Una persona que, por ejemplo, cuando alguien hace algo mal, le insulta o le trata mal injustamente, dice, este es un capullo de la peor especie, no lo puedo soportar. Cuando él falle, se dirá a sí mismo, soy un capullo de la peor especie, no me puedo soportar. Entonces, fustigarse cuando cometemos errores no sirve para nada. Decir, ostras, soy un ser falible, a veces me vuelvo loco, voy a intentar que pase lo menos posible. Eso es muchísimo mejor. Incluso para cambiar. Entonces, es muy importante aceptar a los demás incondicionalmente cuando fallan, incluso cuando te insultan, porque tú lo harás alguna vez con otra persona. Aunque sea sin querer. Y tienes que ser capaz de aceptarte incluso para cambiar. Por lo tanto, no hay plena autoestima hasta que no ames a todo el mundo. Fallen o no fallen. Dentro de esta teoría de la aceptación incondicional de los demás, tú también incluyes que estás en contra de las cárceles y en contra de la pena de muerte. Claro, se deduce de lo que estábamos diciendo. Por ejemplo, lo que hablábamos de Hitler. Yo por supuesto que hubiese intentado meterle en una cárcel, apartarlo, pero yo no quiero que hagan daño a nadie porque ese niño que llevan dentro de esta persona antes de volverse loco como Mike Tyson, en realidad es una persona muy confundida, muy loca también. Yo quiero que le traten bien y que intenten cambiarla. Pero para intentar cambiar a alguien le has de enseñar lazos de amor, le has de dar, le has de enseñar donde está una buena vida. Yo creo que las cárceles que me parecen sitios una equivocación espantosa que estamos cometiendo, las cárceles deberían ser como campus universitarios. Sitios hermosos donde con bibliotecas, donde a la gente le traten súper bien por primera vez en su vida. Tendrían que ser sitios así y eso realmente reformaría a los demás. Y ya de la pena de muerte no te digo nada. Me parece una locura increíble asesinar a gente que es maravillosa en realidad, por muy loca que esté. Pero habrá casos y casos, ¿no, Rafael? No. ¿No se puede reinsertar a un 100% de esos delincuentes? Bueno, si no podemos, pues lo intentaremos y los mantendremos apartados tratándolos bien. Pero hacerles daño, ¿por qué hacerles daño a una persona que se ha equivocado? A una persona que está loca. Por la misma regla de tres, tú piensas en los niños y los niños, por ejemplo, que Hitler mató, también eran niños. Tú solo te fijas en el niño Hitler. La gente que te pueda ver te puede decir que este hombre lo que está haciendo es temagogia. No, porque, a ver, también un niño puede matar a otros niños. Es decir, y esto lo vemos en África, los niños que manipulan y vuelven niños de la guerra. También un niño te puede matar, pero sigue siendo un niño. Sigue siendo una persona amorosa, aunque muy loca, muy drogada, etcétera, etcétera. Yo creo que la aceptación incondicional de los demás tiene que ser totalmente incondicional. Piensa que si no, no te amarás a ti incondicionalmente tampoco. Es muy importante. Es otra herramienta para llevar a cabo el arte de no amargarse la vida. No este best-seller que no dejas de vender, ¿no? Sí, sí. Es otra herramienta y sí, la verdad es que son herramientas que son fundamentales para recuperar la salud mental porque estamos en un mundo que está tan loco últimamente que o nos educamos filosóficamente, incluso religiosamente o como quieras, pero si no te educas en valores de alguna manera, no recuperaremos nunca la salud mental. Rafael Santantreu, te esperamos aquí la semana que viene. Muchísimas gracias. Un placer, gracias.